¿Qué pasa con la guerra de Ucrania? Y que probablemente tengamos para fin de año la posibilidad de que esto termine o debería terminar en un mundo normal, pero este no lo es. Israel logró alinear a todas sus fuerzas políticas, que estaba totalmente fragmentada, que tenía en marcha todas las semanas. Hoy, con la excusa de la guerra, todo Israel está encolumnado y ahora, a partir de hoy, se haría la entrada en Gaza. Hay voces del mundo árabe, Rusia está pidiendo sentido común. Lo más cómico fue el pronunciamiento de la ONU, que, como nos tira acostumbrados, da vergüenza. En vez de hacer un llamamiento a la paz, dándole la mano a Israel para que ataque, pero que sea mesurado. Me pareció vergonzoso escucharlo. El FMI hizo un informe donde anuncia que para el año que viene, lo que es las materias primas van a tener una baja importante, como así también el petróleo. Dicho de otra manera, lo que nosotros venimos anunciando, ya está decretado por el FMI, tanto Estados Unidos como Europa entran en una recesión importante, que es la única forma que puede darse esto de una baja importante en el petróleo, que venía creciendo. Ahora lograron bajarlo, quieren llevarlo a 70 dólares, pero esto también trajo una contestación de Rusia, que ayer Putin, en un reportaje, dijo que en el año 24 van a seguir regulando la producción de petróleo. Así que ese petróleo a 70 dólares, por más que haya recesión, no creo que lo puedan mantener, sobre todo si, como dijimos ayer, Irán empieza a frenar su producción también, que está ligado esto a presionar hacia Israel para que se forme un gobierno en Palestina, se reconozca el gobierno en Palestina, o bien pare este genocidio que quieren hacer y este ataque que empezaron con el Líbano, porque ya el problema se fue extendiendo hacia otros lugares. Y por otro lado, en ese mismo reportaje, Putin le mandó un mensaje a Biden de qué hacían esos portaaviones en la región. me sonó como un anda para allá, pero bueno, eso va por mi cuenta, no me parece que haya sido en ese tono, pero realmente para una fuerza como la de Palestina, mandar portaaviones, fragatas, está bien que el portaaviones no va solo, ¿no?, pero todo el movimiento que hicieron para atacar a Palestina, me parece que es medio desproporcionado, por lo menos. Bueno, así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La otra noticia importante fue lo que pasó en China. Hace unos días también veníamos comentando el tema de la constructora china que había traído un conflicto bastante grande con la bolsa china, y la solución de China fue repetir la misma ecuación que utilizó en el año 2015 cuando tuvieron un problema similar. Agarraron, dijeron, ¿cuánto hace falta? 100, pusieron 500. Ahora, ante la misma crisis, ¿cuánto hacía falta? 200, ponemos 1.000. Las empresas que se habían ido retirando, o los inversores que se habían ido retirando de la bolsa china, hoy se encontraron con que vendieron muy barato porque la bolsa volvió a crecer, y esto lo que va a dar es un crecimiento de los activos chinos. Así que también es un tema para seguir. China no tiene el problema de falta de yuanes. Así que es un tema bastante interesante. Y un tema que también está relacionado con Rusia, y que me parece que para nosotros tendría que ser muy importante, es la defensa que está haciendo Rusia del rubro. Tendríamos que aprender un poquito, sobre todo los argentinos, a defender nuestra moneda. Bueno, veremos cómo siguen los acontecimientos. Gracias, es todo por hoy.